A lo largo de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará previsiblemente un memorando sobre la imposición de arronceres a las importaciones chinas. Se prevé que esta medida afecte a productos chinos por valor de 60.000 millones de dólares, lo que representa un 10% del total de bienes enviados por China a Estados Unidos durante el año pasado. A principios de este mes, Trump anunció la adopción de arronceres a las importaciones de acero y aluminio, perjudicando con ello a China, Canadá, México y la Unión Europea.